¿Eh? ¿Cómo es que hicimos al nuevo patrocinador del Código Sejo? Nos demoramos unas dos horas y lo van a ver en segundos nada más Y antes de dejarles con el video, les propongo algo gente Si es que llegamos a la cifra de 10.000 likes en menos de 24 horas Van a tener video mañana Como una forma de incentivar los videos Y también porque tengo material para hacer como unos tres más por lo menos Así que depende de ustedes, deja tu like ahí ¡Vamos! 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 Y gente, debo seguir agradeciendo también a las personas que siguen usando el Código Sejo Especialmente ahora que cualquiera de estos días Sale la nueva skin del Fishtick Espía, locos Acá les meto mi spam Gente, como siempre les recuerdo tener un creador ahí en la tienda Por favor gente, no cometan el mismo error que yo Y tienen que ver que tengan un puto código de creador Y si al igual que lo mandan Knuckles aquí Usas el código Sejo con C y 3 al inicio C C C C C C Aparte de llevarte mi corazón Podrías salir en uno de mis videos ¡Gracias! Ahora sí, sin más palabreos gente, les dejo con el video Uy, ya me están ganando todos Fuck me Vamos acá Perfecto Mmm... No veo gente, ¿ah? Ah, ahora tienen snipers Quiero ver si hay alguien más Sé que hay alguien cayó acá Si no me tiro, ¿ah? Creo que no hay nadie Voy, sube, sube Primero lo primero A ver Vamos acá Scaneamos Adiós Un sniper Estar atentos a los enemigos Ya, ya hicimos la misión ¿Te imaginas que se haya estado siendo un bot? Estoy seguro que alguien lo ha intentado No sé si dejé algo mejor acá No sé cuánto pega esta cosa Ya gente Este lugar si no lo hemos conquistado, ¿no? O sea, nunca he matado al jefe Quiero saber dónde está el jefe, gente Primero O creo que ya lo habrán matado, ¿no? Acá está, es mi cosa ¿Creen que ya lo mató? No, no Porque si no tendría la mejor arma Entonces me voy a transformar Y me voy a colar en el más grande Que me dijeran Y la tormenta ahorita me caga Rápido, rápido, rápido Porque cuando la tormenta llega ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? Ya lo abrieron ¿What? No, no lo abrieron ¿Por qué? Alguien lo mató y... Ok No importa Ok, ok, gracias ¡Oh, yeah! ¡Ju, ju! Ya tenemos el... ¿Cómo se dice? La minigun La machine gun A ver, que tenemos esto Aunque no sé Aunque prefiero llevar 6 C4s ¡Hala mierda! ¿Saben qué, gente? Voy a llevar mi heavy sniper Voy a hacer la peor build del mundo Pero fuck that shit Es más, ni siquiera voy a llevar botiquín Porque no estoy tan lejos Aunque, gente Si la quiero ganar Voy a necesitar algo que pegue de lejos Así que Quiero llevar esto Ya, gente No estoy tan lejos Si no, llevaría botiquín Let's go Ahora sí nos vamos Pum Adiós Voy a poner esto acá Esto acá, esto acá Creo que vi las nuevas minas Gente Estas son las nuevas minas ¿Cómo funcionan? Son buenas, malas Las vamos a probar después, gente ¿O por qué no ahorita? Para probarlas, ¿no? ¿Qué ca... ¿Qué ca... Fuck that shit No voy Te pega a ti también, ¿no? Hijo de puta O sea, es el concepto de una mina Las minas Ante cualquier persona que se acerque Pero no pensé que te reventaban tan rápido Normalmente tienen como un sonidito, ¿no? Tin, 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 tin ¡Uh! No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Vamos a pensar en nosotros también A dónde se ha ido Ya está danificado Eso por lo menos Esta no es tan precisa que ya Vamos a estar no es tan precisa que ya Bueno, él sí Vamos acá Pero acá lo puedo matar con esto ¡Uh! ¿Él también tenía? ¡Ah, no! Me dio con la... Ah, GG No, yo estaba tocadísimo Me dio en la cara el perro ¡Uf! Lo tenía en la mira Vamos, de groto ¡Ah! ¿Por qué carajo hay uno ahí? No me digas que hay uno ahí Ah, por lo menos tengo esto Y... Deseéme suerte ¿Cómo tengo tantos materiales? Allá, shit ¿Ah? 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 Ok Por un momento pensé que me había matado con una bala de minigun El audio de mierda No lo entiendo El audio basura Me está jodiendo la puta vida Un culo El audio ¡Ve, ve, ve! Huevón, no sé dónde me está disparando Sé dónde está porque lo he visto, pero... Men What the... Me lanzo a lo yolo Me lanzo a lo... Mira, tío ¡Ah! Estoy volviendo loco hoy con esta puta mierda de juego, eh ¡Qué asco de juego, tío! Ayer Fuck, me tiltié, huevón Como hace años Del 3D Lo han remodelado o lo que sea Pero ha estado hasta la mierda No sentía dónde estaban los enemigos El sonido Me parecía que todos los sonidos venían del mismo lugar Y yo estaba como que ¿De dónde carajo me están atacando? Por lo menos Ya hemos empezado a conocer este lugar No sé si vino gente La minigán no es tan poderosa como esperaba Pero... Por el contenido, locos Quedamos un do puesto con la minigán Mítica O quizás sí lo ponga, pero quite todas las... Toda la mierda que dije Ya, hay uno ¿Dónde está? O no, no importa Nos concluyamos ¡La madre! Me voy a desfersar una vez más Entonces, la ruta que yo tomo Es esta Ya, hay un tío abajo Creo que me va a destruir Porque no sé dónde carajo ha puesto sus minas Oh, destruye sus minas Nice Lo sorprendimos Uh, ¿qué tal escopetón tenía? Tenía una acá ¿Dónde está su machine gun? Lo que me pregunto ¿Cómo sobra ahora a los snipers? ¿Dónde habrá matado a Brutus este tío? ¿Dónde creen que esté? Acá está Very nice Bueno Estamos en una situación muy similar a la de hiera No había potis, ¿no? Solo había minis Y solo hay minis ¿Por qué? Vamos a jugar la safe Y... Como ayer, ¿no? Como ayer Pero estas no creo que me tiltee Porque ya mi audio está normal Necesitamos metal, ¿no? Porque metal también es muy importante Tenemos a la tormenta de nuestro lado Mmm... Si que me ubico ahí Creo que estoy en muy buena posición Bueno, creo que voy a armar acá Así, 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 así Y a ver qué pasa, ¿no? Ahí veo uno Que peleen tranquilos No sé si el sniper me vaya a servir de acá ¿Llevo el sniper o más minis? Ya Quedamos cinco, así que Eso es bueno para este punto Cinco no es mucho Hay que estar viendo atrás también por si acaso Puedo ir a pie también, así que Ya, gente, vamos Si es posible Mi meta va a ser Obviamente ganar Sería de puta madre ganar Matando al último Con la machine gun Ya, ahí vemos dos Creo que hay uno en el puente Tenían tres Conmigo cuatro Fuck, estoy fuera del círculo Ah, uh Eso me dolió No Esa le tuve que dar, weón Esa era mía El otro está ahí acá cerca mío Uff Estamos... Tenemos muy buena posición, gente Ya, esta es Todo está a nuestro favor de momento Nuestro amigo de acá también hay que fijarnos Ese se mueve bien, ese se mueve muy bien Aguanta Que vamos los tres nomás, gente Tengo que empezar a construir con metal Aunque igual Nuestra base está mala Llevo el momento Wakanda forever Lo vamos a recargar todo bien Vamos a joderla Voy a tener que bajar un poco GG Oye, los snipers de esta partida Eso sí, ah Oye, nos ganamos esto Por fin Creo que uno de estos días va a salir el Fistick ¿Sabías que puedes verme en vivo Hablar, participar Usar emotes exclusivos Y hasta ganar premios Desde saludos Hasta skins Por el tiempo que estás viendo Los que ya lo sabían Están así, gente Ya muchos reclamaron los premios Y están disfrutando De los beneficios del stream Todos los días Mientras tú estás todo Him sentado en la esquina Pero todavía no estás tarde Aún puedes tener esa entrada A triunfar Ya saben, gente Twitch.tv Slash Xejo Nos vemos Entonces Para ser este patrocinador Vamos a sufrir Pero espero que vale la pena ¡Gracias! Creo que así queda, gente Nos habremos demorado dos horas ¿No? Ahí está quedando Adiós, baby Yoda Bueno G.G. Baby Yoda Adiós Y ahí está, gente Espero que les haya gustado Hemos ganado Con la Machine Gun La verdad Este es el jefe Y la zona más fácil Los dos videos que siguen Están potentes Porque en serio Sufrimos muchísimo más Estoy hablando de la agencia Y la zona petrolera Que no recuerdo su nombre Si quieren el video de la agencia Mañana mismo Ya saben La meta de 10.000 likes Así que ya está Hasta este minuto La palabra clave es León L.E.O.N. Sin más que decir, gente Soy Sejo Y me voy a la mierda Chau Thank you